Uh, Chela, Rivas, uh-huh, Tony Dark Eyes, La Familia, Fuego, Fire, yeah, 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 yeah Mi presente es reluciente, el pasado no miente Todo es un sueño recurrente, lágrimas de aguardiente Obsidiana, muñeca porcelana, como princesa Diana De aduana manzana, mi lengua katana, más buena que tu hermana La vida te dice un día que sí, otro día que no La suerte te deja un momento reír, ser experto es mejor Puede que sí, puede que no Turn off the lights, aquí nada pasó Eres feliz, luego ya no Get on your feet and be ready to go Presente en tu mente El sueño de una vida nueva tienes que lograr Dependiente de tu suerte Para ganar el juego tienes que saber jugar La envidia incoherente, de la gente demente Mi cultura indiferente, un mestizo accidente Valeriana, atención a la trama, que la vida se acaba La envidia aportaba, el rencor me sedaba Ya todo eso se acaba La vida te dice un día que sí, otro día que no La suerte te deja un momento reír, ser experto es mejor Puede que sí, puede que no Turn off the lights, aquí nada pasó Eres feliz, luego ya no Get on your feet and be ready to go Go Presente en tu mente El sueño de una vida nueva tienes que lograr Dependiente de tu suerte Dependiente de tu suerte Para ganar el juego tienes que saber Jugar presente en tu mente El sueño de una vida nueva tienes que lograr Dependiente de tu suerte Para ganar el juego tienes que saber jugar Chela, Rivas, Tony Dark Eyes The Latin Fam We know what's up Chela, Rivas, Tony Dark Eyes Chela, Rivas, Tony Dark Eyes Chela, Rivas, Tony Dark Eyes Chela, Rivas, Tony Dark Eyes